Bueno, ya está haciendo las prácticas. El mandamiento del amor, él quiere que permanezcamos siempre unidos y hacernos unos con él, con un corazón dispuesto a celebrar dignamente este divino encuentro. Demos inicio a la Santa Misa. Ponte las palmas. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria, no son como ríos, alba, viva, ríos, alba, viva, ríos, alba, viva en mi ser. No te avergüences, se alaba a tu Señor, no te avergüences, se alaba a tu Señor. La gloria a Dios, la gloria a Dios, no te avergüences, se alaba a tu Señor. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria, gloria, no te avergüences, se alaba, no te avergüences, se alaba, no te avergüences, se alaba a tu Señor. Bate las palmas y alaba a tu Señor La gloria a Dios, la gloria a Él Bate las palmas y alaba a tu Señor Y es Cristo que me hace cantar Y es Cristo que me hace cantar De todos mis pecados libres soy al cielo hoy Y es Cristo que me hace cantar Muy buenos días tengan todos en el Señor Amén Bueno en este domingo sexto de la Pascua Queremos llegar hasta todos ustedes A través de nuestro espacio Caminando con Jesús Y le pedimos al Señor que esa bendición Hoy se traduzca también Para aquellos que están en situación de dificultad Ya sea en la cárcel Ya sea en los hospitales o en las clínicas Aquellos que están en casa pasando por un momento difícil De enfermedad o de tribulación Que esta bendición de Dios en este domingo sexto del tiempo pascual Llegue hasta todos ustedes Como una gracia importante de Dios para cada uno de nosotros Amén Por eso vamos a participar activamente de esta celebración eucarística Pidiendo al Señor gracia y bendición En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Cristo nuestro Señor Sea siempre con todos ustedes Antes de comenzar la Santa Eucaristía Los misterios de nuestra salvación Vamos a pedir al Señor perdón por nuestros pecados Por nuestras faltas Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia De cada uno de nosotros Somos humanos y somos frágiles Vulnerables todos Necesitados de su presencia y de su amor Vamos a pedirle que perdone las iras, las rabias Vamos a pedirle al Señor que limpie nuestra mente Nuestro corazón De todas aquellas cosas que no están bien en nuestra existencia Por eso vamos a pedir al Señor Que su misericordia se traduzca en este momento Como amor y como gracia para nosotros Pidamos perdón a todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamientos, palabras, obras y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Glorifiquemos a nuestro Padre Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria, te alabamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad De nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende Nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú, Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios, Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso Concéenos continuar Con sincero afecto La celebración de estos días de alegría En honor de Jesucristo resucitado Para que conmemoremos con alegría El encuentro pascual Por Jesucristo, tu Hijo Que viví, reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén ¿Cuánto le dan un aplauso grande al Señor? Vamos a escuchar entonces Nuestra palabra de hoy, domingo Para que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas En esta lectura San Pedro proclama que la salvación es para todos El Espíritu Santo vino sobre todos los oyentes Judíos y paganos Y por tanto confirma que Dios no hace distinción Seguimos escuchando la primera carta de Juan El cual nos sigue aclarando su tema de amor Dios nos manifestó su amor ante todo el Ante todos al enviarnos a su Hijo Es este un acto concreto y supremo de servicio al ser humano Escuchemos Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Cuando iba a entrar Pedro Salió Cornelio a su encuentro Y se echó a sus pies a modo de homenaje Pero Pedro lo alzó diciendo Levántate Que soy un hombre como tú Pedro tomó la palabra y dijo Está claro que Dios no hace distinciones Acepta al que lo teme Y practica la justicia Sea de la nación que sea Todavía estaba hablando Pedro Cuando cayó el Espíritu Santo Sobre todos los que escuchaban sus palabras Al oírlos hablar en lenguas extrañas Y proclamar la grandeza de Dios Los creyentes circuncisos Que habían venido con Pedro Se sorprendieron De que el don del Espíritu Santo Se derramara también sobre los gentiles Pedro añadió ¿Se puede negar el agua del bautismo A los que han recibido el Espíritu Santo Igual que nosotros? Y mandó bautizarlos En el nombre de Jesucristo Les rogaron que se quedara unos días con ellos Palabra de Dios El Señor revela a las naciones su salvación El Señor revela a las naciones su salvación Cantad al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria Su santo brazo El Señor revela a las naciones su salvación El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad En favor de la casa de Israel El Señor revela a las naciones su salvación Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Gritar, vitorear, tocar El Señor revela a las naciones su salvación Lectura de la primera carta de la Porto San Juan Queridos hermanos Amémonos unos a otros Ya que el amor es de Dios Y todo el que ama ha nacido de Dios Y conoce a Dios Quien no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene En que Dios envió al mundo a su Dios Único para que íbamos por medio de Él En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó Y nos envió a su Hijo Como víctima de propiciación por nuestros pecados Palabra de Dios Jesús invita a sus discípulos a permanecer en su amor Practicando el amor a los demás a ejemplo suyo Ellos han de amar porque se sienten amados Con un amor ilimitado y gratuito Escuchemos Ale 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 con todos ustedes. Proclamación del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien los ha elegido, destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que todo lo que pidáis en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Regalemos un otro aplauso grande al Señor y a esta palabra de Dios en este domingo sexto del tiempo pascual. ¿Cuántos se sienten bendecidos por el Señor aquí? Amén, gloria a Dios. La bendición de Dios está sobre cada uno de nosotros y nos fortalece, nos ilumina y nos llena de gracia y de todo ese poder y de toda esa bendición que Dios quiere especialmente para sus hijos. Estamos en el tiempo pascual, durante todo este tiempo, pues les hemos anunciado que este es un tiempo maravilloso, un tiempo hermoso, que Dios nos regala a todos nosotros el tiempo pascual. Es un tiempo de resurrección, es un tiempo de gracia muy importante para nosotros como cristianos, como testigos especialmente de esa bendición que Dios quiere traer para cada uno, para todos aquellos que de alguna manera se han hecho sus seguidores, aquellos que han abierto su corazón y su mente para que el resucitado traiga a su vez su resurrección sobre cada uno de nosotros y su paz, que también es lo más importante que Cristo trae para nuestras vidas. Amén. En este domingo sexto del tiempo pascual, ya casi cerquita del acontecimiento de Pentecostés, nos invita a la iglesia, nos invita el resucitado a asomarnos a una condición bien importante que tiene que estar en la vida de cada uno de los que creen en el Señor o le creen al Señor. El amor. El domingo pasado la palabra nos invitaba a asomarnos realmente a que tenemos que permanecer en el Señor para ser discípulos especialmente de Él y demos los frutos abundantes que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Pero en este domingo especialmente la palabra nos dice que tenemos que fructificar en el amor de Dios. Esa debe ser la condición de todo seguidor del Señor, de todo hombre y mujer que busca especialmente que Dios bendiga sus vidas. Tenemos que permanecer en la gracia y tenemos que permanecer en el amor de Dios. Y eso nos lo dice esta palabra que hoy nosotros hemos escuchado, la primera, la segunda y el Evangelio. Nos están hablando de una verdad importante que tiene que estar en la vida de cristiano. Hermanos, este mundo de hoy adolece, padece especialmente porque no hay amor en cada uno de nosotros muchas veces. Hay una dificultad en cuanto a eso. Hoy estamos pensando mucho más realmente cómo podemos aventajarnos con referencia al otro que servirlo especialmente con gracia y con amor, como nos dice esta palabra. Nos hablaba el Evangelio de Juan y nos decía el Evangelio de Juan que la única manera en la cual nosotros podemos estar sirviendo al Señor es cuando estamos amando y ese amor que colocamos en él es un amor que fructifica para la vida nueva y eterna para cada uno de nosotros. Por eso aquel que es escaso en el amor, en la gracia de amar, es alguien que no tiene fruto en sí mismo, es el egoísta, es el que piensa para hacer las cosas dos veces, es el que busca ventajas, si no tengo ventajas en la vida entonces no hago, es aquel que no sirve porque su servicio lo tiene endosado a qué puede ganar, qué es lo que me puede favorecer y así vive la vida. De pronto impregnado de esa división, de esa dificultad, de ese egoísmo que solamente hoy en día lo vemos aflorando en cada uno de los lares, en familias, de pronto en conglomerados, en situaciones de ciudad, en fin, el mundo de hoy es eso. ¿Cuánto tienes, cuánto vales? ¿Cuánto me puedo aprovechar yo, de pronto de ti, pasar sobre tu cabeza? Es lo que ese mundo de hoy nos predica cada uno de nosotros. Pero el Señor nos recordaba en esta palabra que no es así, es la permanencia en su amor. Y decía, ¿cómo permanecemos en el amor? Decía Él, cuando cumplimos los mandamientos, cuando cumplimos la palabra que Él realmente expresa para cada uno de nosotros, cuando nos acercamos a esa palabra y la encarnamos en nuestra vida, entonces estamos cumpliendo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y estamos fortaleciéndonos especialmente en Él. Por eso qué bueno que estemos estrechamente unidos al Señor. Yo siempre le repito a la gente, las ausencias de Dios traen todo eso, traen la maldad, traen los asesinatos, traen de pronto los ultrajes, traen los maltratos, traen una serie de cosas, de condiciones que de pronto van haciendo que el corazón del hombre se vaya endureciendo. Por eso qué bueno que hoy le pidamos al Señor en este sexto domingo de este tiempo pascual, abrir más nuestro corazón al amor, porque esa es la condición que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Vamos a celebrar próximamente un Pentecostés, la renovación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre los apóstoles, sobre aquellos que se hacen cercanos especialmente al Señor. Qué bueno que haya un refrescamiento en la iglesia también para cada uno de nosotros. Que sientas el alivio, las cargas, de las dificultades y de los problemas que a veces existen en nuestra vida, situaciones que a veces hacen mella en cada uno de nosotros. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos bendiga grandemente, que la oración que vamos a hacer ahora sea una oración sanadora y una oración liberadora. Que el Señor vaya liberando todos esos espacios en nuestra vida, de rencor, de tristeza, de melancolía, de falta de oportunidad. Y que hoy la bendición de Dios se quede especialmente con cada uno de nosotros y con aquellos que están en casa, pero muy, especialmente, que recibas la bendición de Dios, que recibas el poder de Dios. Dios está cayendo aquí, elevando tus manos en adoración y alabanza. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo, algo está cayendo aquí. Está cayendo, está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Él está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando la herida, levantando al cariño, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Vamos a colocarnos de pie, vamos a abrir nuestro corazón a Dios en esta mañana de domingo, en este tiempo pascual, en esta semana de Pascua. El Señor nos ha dicho en su palabra, tienes que amar, tienes que amar mucho más, porque el amor es lo que nos permite a nosotros la fructificación, el fructificar en el Señor. Señor, no hay otra condición. Si no amas, estás fuera de pronto, desde aflorar la bendición en ese sentido. Por eso abre tu corazón y vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que te bendiga, que bendiga tu vida. Que bendiga tu vida hoy, no sé por qué estás pasando, no sé qué hay de dificultad en tu vida, qué angustia tienes, cuál es tu desesperación en este día de hoy, qué tristeza de pronto embarca tu corazón, o qué dificultad tienes en tu empleo, en tu trabajo o en tu economía. Pero lo que sí sé es que hay un Dios grande y poderoso, que nos escucha, que nos ama, que nos quiere transformar, que nos quiere bendecir. Ábrele tu corazón, ábrele tu corazón y le dices al Señor que necesitas especialmente de Él, que quieres que Él haga hoy por ti, qué necesidad tienes de Él, de su presencia. Padre, te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gracias en este día, en este domingo, porque quieres traer la fortaleza para cada uno de nosotros. Quieres quitar la carga, la angustia, la tristeza, el resentimiento, el distanciamiento en nuestras vidas. Y quieres glorificarte, Señor, trayendo una palabra de verdad, una palabra de esperanza y una palabra de fe. Bendícenos a todos nosotros, fortalece a aquel que está enfermo, aquel que está atribulado, angustiado. Sánale, Señor, aquel que de pronto la ciencia médica ha dicho, no se puede hacer más nada por ti. Recibe hoy la bendición de Dios, el poder de Dios, la grandeza del Señor, aquel que de pronto está desconsolado en su familia, porque tal vez la situación angustiante para su economía o la situación de pronto de casa en la relación se ha ido enturbiando, se ha ido empantanando. Recibe, recibe palabra de Dios, recibe la bendición de Dios. Él nos ha dicho, amén, Él nos ha dicho, fortalezcanse y reciban la bendición. Gracias Jesús, gracias María, porque en este mes te honramos como nuestra madre. Recibe, recibe, recibe todo lo bueno de ella también y su misericordia. Gracias Espíritu Santo, gracias Jesús, amén. Dar un aplauso al Rey. Vamos a hacer proclamación de nuestra fe y vamos a pedirle al Señor especialmente que siempre nos bendigas. ¿Crees que Dios es Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y en la gracia, fuerza del Espíritu Santo. Digamos todos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Amén. Jesús, amén. Quiero vivir una vez más, el momento prodigioso en el que tu Cristo amoroso como alimento vendrá. Dulce como el vino, mitigante como el pan El mismo pan y el mismo vino Que en espigas y en racimos formaron La viña y el trigal Dulce como el vino, mitigante como el pan El mismo pan y el mismo vino Que en espigas y en racimos formaron La viña y el trigal Oremos hermanos para que este sacrificio Mil de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Suban a ti Señor nuestras súplicas Con las ofrendas sacrificiales para que purificados por tu bondad Nos dispongan para celebrar el sacramento de tu inmenso amor Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas Tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo Y nací de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor En el cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo sin cesar Vamos a las palabras Santo, 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 santo el Señor El Señor y la tierra, es ayer nos de ti Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan, Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios, bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan, Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios, bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. El que hoy le hemos levantado en este domingo para que el Señor pues a su vez traiga su bendición sobre nuestras vidas. Coloquemos nuestras intenciones, tus hijos, tu familia, tu economía, la salud que necesitas, esa perseverancia y esa fe, esa cohesión de fe y amor en el Señor. Que el traiga todos esos espacios de bendiciones para nuestras vidas. Por eso te invito a conectarte especialmente con esta nuestra pergaria y a recibir de Dios esa nuestra bendición. Amén. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen, coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Vamos a alabar su nombre, su grandeza, su poder. Bendito seas Señor, gloria, gloria, gloria a ti Señor. Te alabo Jesús, alabo tu nombre, tu poder, tu misericordia. Bendito seas porque me sanas, bendito seas porque me salvas. Bendito seas porque bendices nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, mi necesidad, mi problema, mi dificultad. Lléname de ti Señor, de tu misericordia y de tu amor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo dio a su discípulo diciendo Toma y bebé todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en memoria mía, Padre, te alabo una vez más Señor. Te doy gracias por tu presencia Jesús, embriáganos de tu bendición Señor. Fortalécenos con tu graciosa sangre. Bendice, bendice a tus hijos. Aquel que se siente solo, aquel que se siente triste, atribulado, aquel que necesita una palabra de ti Señor. Señor, fortalécelo con tu presencia, fortalécelo con tu espíritu Jesús. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo concree en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y con nuestro bispo José y con todos los pastores que huirán de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Queremos pedirte, Señor, una vez más a través de este espacio de Caminando con Jesús en esta misa dominical, aquí en nuestra parroquia de la medalla milagrosa, con nuestra comunidad y con todos los que de alguna manera creemos y nos fortalecemos en ti, que nos sigas mirando con ojos de misericordia. Señor, te pedimos por cada uno de los que están enfermos, en clínicas, en hospitales, en procedimientos médicos, por aquellos que tal vez están en casa, padeciendo, sufriendo alguna dificultad, para que tu misericordia pueda llegar hasta cada uno de ellos, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros ancianos. Que esa bondad, Señor, se traduzca para ellos en gracia y en bendición. Te pedimos por los que están en situación de cárcel, para que también los mires, Señor, con ojos de bondad. Muchos, tal vez, en una cárcel injustamente, por alguna situación difícil. Pero te pido, Padre, que seas tú el que traigas liberación también para cada uno de ellos. Por nuestros hogares, por nuestras familias, por Colombia que vive este proceso electoral, que se tiene que aclimatar en la paz, la justicia y en el bienestar para cada uno de nosotros, para nosotros y para nuestras familias, para nuestros hijos. Bendice, Señor, bendice hoy a todos aquellos que caminan por la vida, por vida, para que la vida esté en cada uno de ellos. Fortalécenos, protégenos, ilumínanos, Jesús. Por todos aquellos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Té misericordia de todos nosotros, que así como María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos viviendas a través de los tiempos, merezcamos por tu y yo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, así sea, amén. Amén, así sea, amén. El Padre nos invita ahora, el Padre Dios, a que reconozcamos esa paternidad que Él tiene en cada uno de nosotros cuando nos llamamos hijos en el Hijo, porque eso fue lo que vino a traer Jesucristo. Y que pidamos a su vez su reino, y pidamos también para nosotros ese pan de cada día. Por eso nos tomamos de las manos, y le pedimos al Señor que su reino venga a cada uno de nosotros. Digamos todos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad, tú que viviste y reinas por los siglos de los siglos, que la paz y que el amor del Señor siempre esté con todos ustedes. Hermanos, démonos un saludo de paz, un beso, un abrazo, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. ¡Gracias! 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 Señor Jesucristo, ¡Gracias! Cordero de Dios, Cordero de Dios Aquí está el esperado de los tiempos, el Rey de nosotros, el que nos fortalece, nos protege, el que nos bendice. Él es el Cordero de Dios Quien quita el pecado de los hombres Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme ¿Qué harás? Sin tu vida no hay paz Solo sientes soledad Busca a Dios, Él es amor El amor nos une El amor es paz El amor es uno Que en Dios está El amor nos une El amor es paz El amor nos une El amor es paz El amor es uno Que en Dios está El amor nos une El amor es paz El amor es uno Que en Dios está Dios omnipotente y eterno Que con la resurrección de Cristo Nos hiciste renacer A la vida eterna Multiplica en nosotros los frutos Del sacramento pascual Del sacramento pascual Y colma nuestros corazones Y también a Iset María Díaz El Señor bendiga tu vida Que fortalezca también en esta acción de gracias por tu cumpleaños Que la bendición de Dios Que la bendición de Dios también esté siempre en tu vida Amén Desde la parroquia de la Maya Milagrosa Caminando con Jesús En este domingo de misa Pidiendo al Señor por todas nuestras necesidades y necesitados Tantas necesidades físicas Como necesidades espirituales en nosotros Y que Dios coloque en nosotros Siempre su amor Y siempre su paz Amén El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Nos vamos en la paz del Señor Una feliz semana para todos Un feliz domingo para todos Amén Mientras recordes la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Vamos a caminar Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven